El que no toma su cruz y me sigue. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de junio 27 del 2021, según San Mateo. Dijo el Señor a sus discípulos, Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga detrás, no es digno de mí. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, He aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y le dará vida eterna. Pero muchos serán primeros, serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Cristo está entre nosotros, queridos hermanos. Estamos celebrando hoy este domingo, primer domingo después de Pentecostés. Y he querido tomar esas palabras. El que no toma su cruz y me sigue. Hay muchas prédicas de diferentes partes, pero de esa casi no. Y es que no nos gusta la cuestión de la cruz. Recuerdo, jovencito, cómo me conflictuaba, antes de ser ortodoxo ciertamente, cuando era romano, cómo me conflictuaba el asunto de la cruz. Hay hace mucho tiempo una canción de un cantante español que dentro de su letra dice A mí me gusta el Jesús en la playa, pero no el Jesús del madero. Claro, cuando nosotros tenemos que dar nuestra parte, pues no es lo mismo que recibir todo. Peor aún, como ha venido a llegar lo dicho por muchos, que aparentemente son de Dios, que todo es gracia, que con el simple hecho de decir con la boca que Cristo es el Señor, ya soy salvo. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Se ha querido disminuir el valor del Evangelio y del mismo Dios en la cuestión de la venta de religiones. Sin embargo, Dios es uno. Tres personas en un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese único Dios nos pide amarle por sobre todas las cosas. El Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se encarnó del Espíritu Santo y la Santísima Madre de Dios. La Santísima Madre de mi Señor. Para venir a mostrarnos el camino de reconciliación, para reconciliación, pero sobre todo también para reconciliarnos a través de su sacrificio. El único sacrificio posible, que era realmente puro. Con su sangre nos ha alabado. Con su obediencia nos reconforta y nos abre la puerta del cielo. Siempre y cuando nosotros aceptemos ese don. La única forma de aceptar el don de Dios es precisamente volvernos dóciles a Él. Así como la Santísima Madre de mi Señor respondió al ángel, He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Nosotros también tenemos que decir ese sí continuamente. Y ese sí implica el tomar nuestra cruz de cada día. El negarnos a nosotros mismos y el aprender que no es un amor egoísta, aquel que nosotros podemos dar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Sino es precisamente y únicamente el amor de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana y que no tiene ningún egoísmo, aquel que realmente nos va a salvar. No es celoso el Señor en cuanto a que no debamos de amar a los demás. Aquí la palabra clave es si alguno ama más. Es decir, si lo prefiere, si prefiere a su padre, a su madre, a su hijo, entonces no es digno de mí. Si se prefiere a sí mismo. Qué tristeza ver tantos que se dicen sacerdotes, que se anteponen ellos mismos a la voluntad de Dios. Lejos de nosotros, queridos hermanos, esforcémonos para que siempre y en todo lugar miremos hacia Dios en toda circunstancia, dándole gracias a Dios y esforzándonos por obedecerlo, tomando nuestra cruz. Agradezco a todos los que nos han estado ayudando, son pocos, pero les agradezco mucho. Les sigo pidiendo que si nos pueden ayudar en este proceso en que estamos retomando la construcción de nuestra capilla, Dios se los ha de pagar con muchas bendiciones. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.